En estos 125 años, la Policía Nacional ha acompañado la cotidianidad de todos los colombianos. Lo ha hecho con un profundo amor por la patria y trabajando a diario para ayudar a construir una paz estable y duradera. Los serenos, esos vigilantes de la noche que prendían y apagaban los faroles de petróleo de las calles y que con pitazos daban las horas, dieron paso a un cuerpo de policía de renombre internacional que hoy sigue avanzando por el sendero del humanismo, la integridad, la disciplina, la innovación y una efectiva gestión de defensa de la vida, honra y bienes de todos nuestros compatriotas. Por eso, cada uno de los policías de Colombia tiene que sentirse orgulloso de pertenecer a la mejor policía nacional de toda la historia, una institución incluyente desde su propia génesis. En ella ha habido, hay y siempre habrá cabida para todos los hijos de Colombia, sin importar género, color de piel, condición social o credo. En esta fecha tan importante para la historia institucional de nuestro país, los policías de Colombia reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando por una Colombia segura y en paz. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.